A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Realizan trabajos de rehabilitación dentro del aeropuerto internacional, debido a ello reestructuran rutas aéreas para evitar aglomeraciones. El 100% de los jardines de niños en Cozumel están de regreso a clases presenciales, únicamente un 3% de los infantes están fuera de las aulas por temas de trabajo de los padres. Una gran mancha de sargazo que se encuentra cerca de Quintana Roo podría llegar a las costas locales en próximos días. Indígenas en Oaxaca lincharon y quemaron vivos a dos hombres que presuntamente pretendían raptar a una menor de edad en un baile popular. Una persona murió y más de una decena resultaron heridas cuando tornados azotaron partes de Texas y Oklahoma. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.